A ver, tanto hemos hablado desde esta columna del tema de los parquímetros del cambio y de reemplazo por un sistema electrónico. Finalmente hoy entra el proyecto, ¿no? Junto con el tema del boleto, la municipalidad está enviando hoy el proyecto al Consejo Liberante para modificar el esquema de estacionamiento medido en la ciudad. El esquema va a ser básicamente reemplazar los viejos parquímetros que ya prácticamente no funcionan la mayoría. La gente le ha tomado el tiempo, estacionan, no ponen la moneda, tampoco los inspectores le controlan demasiado. Reemplazarlos a esos y las tiqueadoras por un sistema electrónico de pago. Que se puede hacer vía celular a través de una aplicación o WhatsApp o SMS con un número de tarjeta de crédito en ese caso. O pagando en un kiosco, un crédito determinado, van a ser 10 pesos la tarifa inicial de una hora. Y eso se me carga a la patente del auto. Entonces el inspector después viene, escanea la patente con un aparato y verifica si esa patente de ese vehículo tiene carga para el estacionamiento. Si la tiene bien, si no la tiene, multa como corresponde, como es hasta ahora el mecanismo. Esto requiere doble lectura, audiencia pública intermedia, así que no antes del primer trimestre del año que viene va a comenzar a regir. Insisto, tarifa desde 10 pesos y de ahí se va a ir ajustando por el valor de la nafta premium de YPF. El 55% del litro de premium va a ser la referencia para la hora de estacionamiento en Córdoba. 5.000 espacios tarifados en el micro y macro centro. Bueno, el cambio finalmente del sistema de estacionamiento medido en la ciudad de Córdoba.